Música Con mucha alegría vamos a compartir el ganador de la provincia de Santa Fe Y felicitamos a la escuela normal número 38, Domingo Faustino Sarmiento Con su proyecto Construyendo el Futuro Estamos muy contentas Haber ganado fue más de lo esperado El 2021 va a ser un desafío y esperamos resolverlo de la mejor manera Música